Ya, 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 ya va, ya. Buenas tardes, bienvenidos al pleno ordinario de 4 de diciembre. Empezamos con el primer punto, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Algún comentario respecto a las actas? Yo sé que tenía, José, cuando yo hablé de las actividades extraescolares, pues, porque he estado mirando, me he leído el acta y he comprobado el vídeo, sí que había que poner en el acta que el ayuntamiento se hace cargo con esa subvención que se pidió, que ahora ya está concedida, en aquella época estaba solicitada, pero ahora ya nos la han concedido, con esa subvención el ayuntamiento paga la actividad extraescolar de inglés. Con esa subvención. Y el ayuntamiento se hace cargo del fútbol sala. Que no lo especifica en el acta. Eso es el argumento, por mi parte. También tenía el sitio. Ah, es que lo dije en el pleno, pero en el acta no estaba bien. Todas las dos. Sí, todas las dos. No, no, no. Vale, eso es. ¿Alguna cuestión más? ¿Otra voz? ¿Votos a favor? ¿Astenciones? ¿En contra? Bien. Pasamos al siguiente punto. El punto número dos es la aprobación inicial, si procede del presupuesto municipal para el ejercicio 2021. Bien. En este punto, pues, en primer lugar, lo primero creo que es dar las gracias a toda la gente que ha colaborado en realizar el presupuesto. A José, como secretario y Alfonso, porque durante las últimas semanas hemos sido un poco locos a la hora de realizarlo. La verdad es que no sabemos qué hacer porque a final de año han habido algunos cambios con el tema de la regla de gasto, si se ponían unas cosas, otras, y teníamos dudas cómo afrontarlo. Pero entonces, pues, pues, ya se ha retrasado bastante y la última semana hemos tenido que trabajar bastante para poder elaborarlo. Bueno, vaya por delante las gracias y después comentando el presupuesto, decir que es un presupuesto más reducido que otros años, creo que son 461.000 euros, frente a 530.000, personalmente, que eran el año pasado, esto es de mi tema porque hemos quitado algunas partidas. ¿Por qué las hemos quitado? Hay algunas partidas que se han contemplado otros años, como son los fondos de cooperación municipal, el fondo antidescoblamiento, luego, bueno, hay algunas pequeñas partidas que son subvenciones que otros años habíamos contado, pero hemos pensado que era mejor de principio de año no ponerlas. ¿Por qué? Pues, porque si las colocamos ahora, primero que no tenemos la certeza 100% de la cantidad que nos van a dar, y si las colocamos en el presupuesto, pues, nos da la sensación de que nos estamos cerrando mucho para utilizar unos fondos que son incondicionales, los puedes utilizar para lo que quieras. Por lo tanto, hemos pensado que este año cambiamos un poco la forma de elaborar el presupuesto y en vez de colocar todo ese dinero, hacemos un presupuesto por el dinero que seguramente disponemos, lo que queremos que vamos a tener, y cuando lleguen estos fondos de cooperación, pues, ya decidiremos en qué lo gastamos. Respecto al presupuesto, comentar que, en general, la idea más importante es reducir un poco las partidas para crear una gran partida de unos 80.000 euros para hacer obras, sobre todo, la primera parte del año. Tenemos varios proyectos, como por ejemplo es la iluminación del barranco, como por ejemplo queremos cambiar también la iluminación del campanario, luego también vamos a trabajar para mejorar los caminos, hay una serie de caminos que tenemos el día de cimentarlos, ha regalado el asentiranzo, que actualmente no tiene agua y hay que volver a canalizarla, finalizar la obra del barranco y luego también queríamos, si nos sobraba un poquito de tiempo, arreglar el parque de las escuelas. Bien, por todo ello hemos reducido un poco las partidas y a esta lo hemos dotado de más presupuesto. Luego, aparte de esto, también es verdad que hay algunas partidas que han subido un poquito, como por ejemplo es el tema de las limpiadoras, este año, por consecuencia del COVID, el colegio se tiene que limpiar mucho más, por lo tanto esta partida ha sido aumentada ligeramente. Y luego hay otras partidas, como por ejemplo la de subvenciones, que este año hemos ampliado bastante, y por supuesto que tenemos pensado elaborar una ordenanza, bueno, la traemos después la ordenanza y elaborar una serie de subvenciones, una serie de subvenciones para ayudar a las asociaciones y a las personas de la localidad, por lo tanto hay una partida de 5.000 euros que hemos incluido en el presupuesto, y bueno, básicamente esto es un documento de trabajo, porque en el largo del año pueden ocurrir cosas y pueden sufrir modificaciones. Entonces, hacemos esta planificación y luego ya veremos cómo discurre el año, este año que viene va a ser un poquito raro, este año que viene ha sido muy raro, entonces ya no tenemos certeza de cómo va a ir el año que viene. Entonces, pues, andando y mirando. Empezamos con este presupuesto y luego, pues rápidamente, si tenemos que hacer cualquier planificación, pues la haremos para ajustarnos a las necesidades. Y nada, si quiere algún comentario, alguna partida, que quiera alguna aclaración, o aquí estamos, para que hagan algo. Bueno, pues ya que hemos hablado de subvenciones, para conceder subvenciones, para partida y eso, pero bueno, casi me reservo más, porque luego, claro, aconsejarlo hablar de las áreas que llevas cada una, ¿no? Le haré un resumen del año y cosas de estas, ¿no? O no, o no, o sea, al final del año y en el ordinario será... Oye, el pleno es muy denso, Luisa, el pleno es muy denso y la verdad que ya tenemos muchísimo material que hay que tener. Bueno, pues entonces, el presupuesto que está programado, como en años anteriores, no veo que haya nunca ninguna partida para el bienestar animal. Ya tratamos de subvencionar algunas asociaciones del pueblo, nunca lleva para el bienestar animal. Tener en cuenta que esto ahora está en todos los ayuntamientos, ya hay área de bienestar animal, va a salir la ley a nivel nacional de bienestar animal de los animales. Yo sé que la asociación Siete Vidas ha hablado varias veces con el, en este caso, con el alcalde, que es el que lleva el área de bienestar animal. Le ha solicitado, en repetidas ocasiones, subvenciones, y que haga esterilización, captura, y en fin, una subvención para la asociación Siete Vidas, que a día de hoy no ha recibido ni un euro. Porque esas asociaciones, si han recibido dinero de subvenciones, y en cambio, Siete Vidas, pues no. que tengamos en cuenta, que es una asociación que también pide bienestar animal, que además, teniendo en cuenta que en el pueblo hay, todos los latos, hay muchos latos. Hay por cuidar también el bienestar de los animales, que por eso tenemos que se haya y estar en todos los ayuntamientos. ¿Alguna cuestión más? Sí, bueno, en cuanto... Siete Vidas, te contesto a esta, y luego seguimos. Vale. El tema de bienestar animal, hay una partida, que es la 3, 3, 4, 2, 2, 6, 9, 9, que son otros gastos diversos. En esta partida metemos aquellos gastos que en principio no están asignados en ningún lado, y que se ponen utilidad. Ya te digo, ya te adelanto, mejor dicho, que estamos trabajando para dar unas bolsitas y unas botellitas para los animales. De hecho, ya hemos mirado algunas casas que no lo pueden hacer. Es decir, que gastar en el tema sí que vamos a gastar. Y sí, vamos a dar dinero. Lo que no vamos a hacer es que alguien nos entregue una factura o registro de entrada y que se la paguemos. Eso es lo que no se va a hacer. Y es donde hay que saber cómo funcionar. Aquí el ayuntamiento no es un organismo en el cual viene alguien le entrega una factura y se le paga. No. Aquí lo que tienen que hacer es venir, hablar y entonces decidir lo que se va a hacer. No unilateralmente traer facturas al ayuntamiento para que se le paguen. Eso no se puede hacer. ¿Que se va a gastar? Sí. ¿Que se va a hacer cosas? Sí. ¿Que se va a hacer cosas? También. Aunque a algunos le pese si se han hecho cosas. De hecho, por ejemplo, hace poco hemos tenido un problema bastante importante de tiempo de entre vecinos por el tema de de los animales. Y hemos estado y se han comprado productos para solucionar las cosas. Se están haciendo cosas. Otra cosa es que a lo mejor no se ha dado la felicidad que a lo mejor a algunos les gustaría. Pero sí que se están haciendo cosas. Y sí que se han hecho cosas. Ten en cuenta que hay leyes y van a salir leyes nuevas a primer de año sobre los animales. Entonces, todos los ayuntamientos deben tener una normativa, una ordenanza que tiene una ordenanza municipal en cuanto a animales de compañía y el callejero hoy. Esto ya hace años que funciona así. Lo sabemos. Y de hecho... Y el ayuntamiento tiene que estar al día en este tema. Y de hecho... Hay subvenciones que le llegan al ayuntamiento y el ayuntamiento a su vez da a las asociaciones. De hecho... Que se pueden pedir subvenciones, ¿eh? Y es que está diciendo algo que no es del todo cierto. Sí que se está trabajando en la normativa de animales. Lo que no se ha sacado la normativa de animales pues sí que está trabajando. De hecho, la presidenta de la asociación de Siete Vidas vino al ayuntamiento a aportar información para elaborar la normativa. No está hecha todavía. Pero sí que se está trabajando en el tema. Pues te queda poco tiempo para poder realizar la vez tipo de gobierno porque ya mismo ya mismo va a salir a nivel nacional. De 3 de 1 al 2. Yo aquí lo digo que ya mismo que tendrá que ser preparada y que funcione porque también puede haber consecuencias, ¿eh? Es un momento. Pero realmente también tienes tu espacio. Doctor Arrego, no te preocupes y no te preocupes que trabajaremos. ¿Alguna cuestión más, Luisa? Bueno, sí, decirte que si te parece bien y como sé que tienes mucha carga de trabajo como alcalde si quieres pasarme la área de bienestar animal de gustosa la aceptaría. Vale, pues te cojo te cojo la palabra. Ahora vamos trabajando sí, 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 sin ningún problema. Vale. De acuerdo. Muy bien. Claro, yo. Sí, pero yo te tengo que decir que acuérdate de que la calle San Roque todo este círculo de ahí siempre está lleno de bien. Pues ya... Entonces encárgate de... no sé a qué corresponde a dicha de eso. ¿Dónde hay dudas bien recibidas? Bueno, Pablo, lo debo de decir que tenemos actualmente trabajando a dos chicas de limpieza del pueblo y en el planning en sus tareas tienen pasar X días por la calle San Roque para limpiar las veces. La tienen en su secuencia del trabajo tienen limpiar la calle San Roque tres veces por semana. Tres veces por semana tienen en su plan de trabajo pasar por la calle San Roque para limpiar las veces. Sí, sí, sí. Eso es como cuando los niños van a romper la palona cuando las personas normales como nosotros llevan fiestas y orinan por cualquier zona del pueblo si es que esto es una sociedad civilizada. ¿Qué es así? Bueno, continuamos con estos otros... Que hay que evitarlo y hay que controlarlo y hay que hacer espacios para esas cosas. Estoy de acuerdo contigo. ¿Continuamos? ¿Alguna cuestión más? En este tema... Yo luego quería añadir una cuestión que se me había pasado antes y es que al colegio les damos una pequeña subvención para gasto en material. Este año la mantenemos la subvención pero será el último debido a que a partir del año que viene los alumnos serán becados. Entonces, redirigiremos el dinero directamente hacia los alumnos en vez de que se le dé en general a todo el alumnado o a la asociación de madres y madres. Y nada, votamos votos a favor abstenciones votos en contra no bien el punto número 3 sí aprobación inicial en su caso de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones bien el año pasado empezamos a trabajar este tema realmente lo que estábamos trabajando empezamos a trabajar por el final pensábamos trabajar una normativa para poder dar subvenciones un tipo de subvenciones pero nos dimos cuenta de que el ayuntamiento carecía de ordenanza general para poder dar subvenciones y entonces nos pusimos a trabajar en el tema sobre todo Patrick que está aquí a la que le damos las gracias también por el trabajo que ha hecho colaborando en elaborar esta subvención la verdad que hay mucho trabajo que se hace en este ayuntamiento por parte de todos que no se ve pero aquí hay muchísimas horas de trabajo por ello le damos las gracias este marco simplemente lo que es es eso precisamente un marco para poder después elaborar normativas y dar subvenciones las subvenciones se pueden dar pero siempre que haya una ordenanza municipal que nos permita dar esas subvenciones lo que hace esta ordenanza es eso marcarnos las áreas en salud en educación en fiestas en cultura en lo que sea en deportes para que nosotros podamos desarrollar esas subvenciones también es verdad que dentro de la subvención ahora se hace una aprobación inicial y luego se publica se puede introducir cambios se pueden meter más aspectos se puede ir modificando se puede llegar más pero básicamente lo que nosotros queríamos hacer es poner en marcha el bono escolar y que ya llevamos tiempo trabajando en el tema y luego la subvención también a la hostelería por el tema del COVID-19 son las dos ideas que bajamos en un principio que después pueden venir muchas más pero lo que tenemos así claro para el año que viene es meter el bono EB detener el bono escolar y la subvención y la subvención COVID-19 para las las empresas de hostelería del municipio que son las que más han sufrido en esta primera parte de la pandemia las consecuencias y bien algún comentario al respecto si quieres alguna aclaración si has mirado normativas esta ordenanza que se quiere hacer municipal bueno yo ya suena muy bien pero yo por ejemplo que no he entendido que subvenciones del COVID-19 ya vienen por parte de diputación ya en partida también para los escolares también hay subvenciones por parte de educación o sea yo no sé si entiendo que es el ayuntamiento dentro de la ordenanza que él tenga va a gestionar esas subvenciones de esas ayudas que le viene o de generalidad diputación consellería va a ser quien distribuya no entonces si yo tengo que entender que es el ayuntamiento con el dinero del ayuntamiento el que va a hacer esas subvenciones esa distribución lo veo difícil pues la partida está consignada siempre tenemos poco dinero vale pues esta partida está consignada lo hemos comentado antes en el presupuesto esta partida está consignada y no está pensada hacer con los fondos que vienen de diputación y de consellería las subvenciones que nos han llevado de diputación la de COVID es una subvención que dan al ayuntamiento por gasto en material por ejemplo cosas que pueden entrar que podemos todos tener muy claro es tema de geles mascarillas sabéis que hemos repartido geles hemos repartido mascarillas pues todas estas cosas que se suelen dar también se dan a los negocios para que tengan se está recomiendo todas estas cosas que tienen relación con el COVID-19 se puede pagar al ayuntamiento pero no es directamente a la hostelería la hostelería tiene sus propias ayudas como autónomos que se gestionan ellos nosotros la idea que tenemos no olvide que nos va a llegar es por el material por los gastos que hemos hecho nosotros en materia de COVID-19 son cosas distintas pues entonces mi información no es correcta porque yo si que entendía que era la gallina y tal diputación y consellería quien daba presupuesto para el tema del COVID si, del COVID pero del ayuntamiento es gasto pero el ayuntamiento es el que ha gestionado ese dinero de hecho son cosas que ya hemos gastado son cosas que nosotros podemos justificar como gastos del COVID-19 por ejemplo no se si has comprado una escoba no te suele entrar pero si tú por ejemplo has comprado un gel hidroalcohólico por decir algo pero esto ya lo pensando en general si compras pues material que es para COVID lo puedes justificar si compras material que es otro si compras un cartel pues como no sea referido por el COVID no te va a entrar son cosas que tú has hecho durante la pandemia que se pueden justificar como gastos debido gastos extraordinarios debido a la pandemia el producto que se utilizaba para desinfectar las mochilas que compramos por ejemplo las mochilas que compramos para desinfectar entonces son pues cosas que tú has tenido que gastar has tenido que gastar por culpa del COVID y no es algo que tú gestiones para que luego lo dan de hecho lo que yo ya no funciona así lo que yo voy a hacer es que si quieres darme ayuda a la hostelería directamente abro la ayuda para la hostelería y hay una línea y hay una línea para la hostelería por ejemplo estas últimas semanas yo sé que Cantetulia la comunidad Cantetulia ha dado vamos geles de todos los humanos para los municipios todo el mundo esto es una cuestión diferente aquí estamos hablando de una subvención que nos estamos dando para los temas concretos son cosas distintas estamos asquilando los geles yo sé que ha llegado aquí porque lo he visto en fotografías y la comunidad lo ha sacado en los municipios estudian se ha llegado para el ayuntamiento para los comercios o sea para repartir lo ha mandado la comunidad aquí tenemos a la sub que lo puede corroborar que toda esa cantidad se está repartiendo que se queda mucha cantidad no sé si hablábamos de 16.000 o de lunes de todos los tamaños todavía no está será para toda la comarca para los municipios pequeños para la comarca bueno aquí vamos a estar en el que viene con 16.000 no, no, no pues para toda la comarca de 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 la comarca bien pasamos al punto número 4 el punto número 4 es la aprobación si procede de la ficha de catalogación para la declaración de la tarde de Jotas del 24 de septiembre o día de la merced conmoviendo el avance local y material sección quinta y del apoyo a dicha declaración Tico creo que esto te corresponde bueno pues os he enviado a José Rafa toda la documentación no de la ficha de declaración esto es un dentro de los papeles o del organigrama que te manda Consellería de Cultura para declarar la tarde de Jotas como bien el avance local y material pues hace falta una declaración del pleno como que estamos el pleno a favor de pedir esa declaración es un puro trámite institucional aparte de de esta declaración bueno yo contaros pues que pues que realizar esta declaración ha sido una faena pues nos hemos tirado bastante tiempo a la hora de regar pero son 46 hojas entre fotografías documentos partituras eh escritos todo ha sido una faena pero bueno la faena ya está hecha ahora es mandarlo junto con esta declaración del pleno que estemos a favor de que esto no es nada más que una declaración de parte de la Consejería de Cultura que que en este caso esperemos que nos la den y declarar la tarde de Jotas pues como bien relevancia local y material esta declaración creo que solo la tienen creo que son 5 o 6 pueblos de la provincia de Valencia ¿vale? Gandía Ontiñé y y alguno alguno más y nada sería eso la declaración a a a fechar así más a fechar no a datos que podamos decir no es que va a ser un auge para el pues bueno es un un en el S10 de relevancia local inmaterial yo pienso que es bueno para 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 el pueblo y bien para y bueno también para la fiesta de la Merced porque declaramos en la tarde digamos el día de la Merced pero en especial la tarde de Jotas pues dándole esa mención que se merece como algo pues tradicional típico y que solo ocurre en nuestro municipio y eso es ¿Misa? Sí pues genial ¿votamos? ¿votas a favor? 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 Perfecto Gracias Seguimos el quinto punto del orden del día es la aprobación en su caso del plan de acción por el clima y la energía sostenible BACIS Bien el ayuntamiento está dentro del pacto de las alcaldías ya vamos del 2016 15 y 16 aproximadamente ¿no José? 26 No Sí pero 17 Bien creo que empezamos a trabajar antes sobre el tema pero bueno no recuerdo exactamente la fecha la cuestión es que estamos trabajando en el tema para reducir el consumo de CO2 en el municipio la primera parte del trabajo ha sido sobre todo un trabajo de recopilación de información hay que ver un poco el consumo de energía que hay en el municipio y se ha hecho dentro del ayuntamiento el trabajo de hormiguita viviendo lo que se consume en un lugar lo que se consume en otro lo que consume en el pozo lo que consume aquí quiero dar las gracias también muchas gracias que dar quiero dar las gracias sobre todo a las personas de ayuntamiento que han trabajado coordinadas con el ingeniero técnico industrial por Roberto Julbe Asun ha trabajado un montón al respecto Asun, Bárbara Merche Alfonso ellos constantemente han ido recopiando esa información que Roberto les iba solicitando y como consecuencia de eso se ha elaborado este plan lo que aprobamos es este documento de trabajo para de aquí al 2030 intentar reducir por lo menos el 27% de las emisiones de CO2 del municipio en principio el proyecto empezó con un 40% ahora parece ser que algunos municipios pues hemos visto que es una cantidad muy alta reducir un 40% se ha bajado a 27% y lo que hemos visto en el documento de trabajo pues parece ser que vamos bien encaminados de hecho este documento de trabajo lo que nos hace es marcarnos aquellas cosas que podemos hacer en el municipio con los datos que se tienen para poder reducir esa cantidad y lo que hemos observado concretamente es que ya hay cosas que en el documento que ya hemos hecho por ejemplo el tema del pozo el cambio de las bombas pues reduce muchísimo la energía en este punto pues gran parte del gasto en energía luz viene del pozo luego el tema del alumbrado son cosas que ya están prácticamente bueno el alumbrado se está cambiando poco a poco pero el pozo se hizo a principios de año y luego también estamos trabajando para poner un punto de recarga de coches eléctricos pero bueno el tercer camino que llevamos es bueno y con este documento pues tendremos más claros los objetivos y acceder un recambio para reducir esa cantidad de CO2 en el municipio y poco más que decir aprobar el plan de trabajo y a partir de ahí pues a trabajar ¿cuenta cuestión? ¿que le puede trabajar mucho? que parece conmigo sí la verdad que esto bueno todos tenemos el camino hacia la reducción de CO2 hacer un mundo más sostenible y bueno muchas veces pues ese trabajo es duro no se ve está un poco la sombra hay que recopiar muchísimos datos pero no nos cabe otra está claro que tenemos que terminar hacia esto ¿algún comentario? entonces ¿votos a favor? una realidad perfecto seguimos el punto número 6 aprobación si procede de la acción de reconocimiento y apoyo a todo el sector agroalimentario valenciana y esto es una moción que nos viene de la Federación Valenciana de municipios y provincias es evidente que el campo valenciana pues está sufriendo las consecuencias de un mundo globalizado parece ser el problema la Unión Europea no nos está ayudando mucho aunque parezca mentira hemos sido nosotros mismos los que hemos facilitado que entren en otros mercados y lo que es peor no es que entren en otros mercados sino que entren con condiciones que no sean iguales a las nuestras se está estableciendo la competencia desleal entre los mercados y el propio nuestro entonces creemos oportuno traer esta esta moción y lo que podemos colaborar a reivindicar el campo valenciano pues ahí estaremos pues si quieres comentar algo bueno me imagino que todo esto vendrá de la comunidad europea ¿no? que es la que maneja todos los países no esta moción viene de la Federación Valenciana de municipios y provincias y el problema lo ha generado la Unión Europea porque la Unión Europea ha sido la que ha facilitado que entren esos terceros países pero esos terceros países no están jugando con las mismas armas con las mismas reglas que estamos jugando nosotros sobre todo a la hora de planicidas luego está el tema de la contaminación a la hora del transporte son varios temas luego por ejemplo también la entrada por los puertos europeos tampoco está unificada que según el puerto que entran hay más menos medidas y todo esto se trata de omisionarlo pero es una cuestión que se ha creado y se ha creado incluso desde aquí desde España pero vamos sí es la Unión Europea quien lo ha hecho sí pero la que ha contado a favor han sido los diputados españoles es decir que los propios diputados españoles han contado en contra de su propio campo ahora lo que estamos intentando es girar la tortilla y que se den cuenta de que esta forma no tiene sentido ahora si continuamos con las mismas reglas pues tendría sentido pero el problema está que esos terceros países no están jugando con las mismas reglas que nosotros ya tengo que votar a favor pero esto es de todos los países que forman la Comunidad Europea que hay arrasos masísos que no pero hay otros países que también son agrarios que son agricultores y todo esto son negociaciones que se llevan a cabo todos los países dentro de la Comunidad Europea pero bueno es que a favor de lo que llevan a cabo la parte buena es que son los primeros partidos que aunque se han dado cuenta y se han equivocado ahora están criticando porque están ya se aprobando por la unidad de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias por lo tanto lo que quiero decir que los primeros partidos se han dado cuenta que estas normas pues el que han dedicado a eso me parece que el Facebook no está funcionando es que no están transmitiendo no sabemos por qué sí, sí no pero es que lo hemos intentado y no hay manera continuamos continuamos el punto número 7 bueno, votamos si nos echa a favor votamos el punto número 7 es aprobación en su caso de la moción del 25 de noviembre de 2020 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer bien volvemos ahora mismo es una moción que se aprobó la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que nos pide como el anterior ratificar los distintos partidos es evidente que nos ha dado visibilidad al problema y a lo que podamos ayudar pues para eso estamos para visibilizar y para ayudar y para ayudar lo que sea necesario creo que es un problema que por suerte no se queda más visible pero después de esa visibilización lo que hay que es actuar para conseguir al final de la década ¿Quieres comentar algo, Luisa? No, no ya han conreído los estudios y los estudios que están trabajando genial ¿Votos a favor? Continuamos el punto número 8 es dar cuenta de la resolución de la alcaldía número 2020 0199 sobre conformidad de la comisión de servicio solicitada por doña Isabel Morillas Carrasco y de su posterior reingreso y cese como secretaria interventora de esta corporación bien como sabemos como sabéis la secretaria del ayuntamiento está en comisión de servicios lo único que en estos momentos ha cambiado de sección al cambiar de sección ha tenido que cesar ha tenido que reincorporarse pero automáticamente se ha dado de baja porque ha cambiado de sección lo que se ha hecho obviamente son trámites burocráticos para que pudieran cesar para que pudieran coger un nuevo cargo pero bueno no ha quitado el trabajo de José el tema de resoluciones pues y el de Ana para ponerlo todo en marcha pues no ha afectado al funcionamiento normal del departamento se lleva dos años en servicios y este va a ser el tercero ¿no? sí pero bueno cambia de puesto puede dos años más digamos ella estuvo inicialmente dos años luego pidió la prueba donde estaba Pedra en consejera de justicia y ahora se ha cambiado de consejera de justicia a administración local y entonces presa donde estaba toma posesión aquí vuelve a cesar aquí toma posesión y este año consultará superterrá pero empezará a montar a la de C en principio esta toma de posibilidades es para bueno continuamos el punto número 9 es dar cuenta de las resoluciones de lo que hay algún comentario al respecto escriben respuestas pues si alguien quiere comentar algo las resoluciones están todas puestas y la verdad claro se exponen por si alguien quiere comentar algo ¿qué resolución habrá no? todas 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 se exponen al público y si bueno al público perdón a los concejales y si hay alguna cuestión que quiera que haga pues se aclara no hay nada en particular simplemente se exponen y si hay un día o dos datos la ponen al reconocimiento del resto y se explica ¿por qué acaso vota en contra? no no se vota es dar cuenta de las resoluciones de la resolución no es más la resolución pero la resolución no es un punto de las cuales anteriores no has tratado ninguna resolución bueno eh todos estos documentos llevan resoluciones de alcaldía para poder elaborarlos no se va no se va no se va vale pues seguimos asuntos de interés municipal bien llegados a este punto comentar ciertas cuestiones en primer lugar este año se cumple el 25 de aniversario del cambio de provincia nos hubiera gustado poder haber hecho una fiesta con todo el pueblo de hecho el plan inicial era hacer una comida para todo el pueblo coincidiendo con estas fechas exactamente aunque la aprobación fue del 28 de diciembre pero era aprovechar este puente para poder hacer una comida y hacer algún tipo de acto como es morativo igual que las placas que comentamos de la guerra mundial de la causa pero no puede ser vale entonces de momento vamos a dejar el teatro si el día o mañana se puede hacer algo ahora lo único que estamos trabajando lo cual se quedamos un poquito a contratiempo estamos recuperando información que tenemos y a lo mejor hacemos algún recuerdo o hacemos algo por lo menos simbólico para que quede constancia de lo que ha ocurrido de lo que ocurrió en su día la importancia que tiene este día para nosotros pero bueno estamos trabajando en recuperar fotos estamos trabajando en recuperar algún vídeo de la época y si podemos montarlo pues lo publicaremos por las redes para que todo el mundo tenga conocimiento después relacionado un poquito pues el tema de la Navidad la Navidad este año pues tendría que ser distinta no vamos a poder hacer los actos que se suponía que se hacen en estas épocas o se van a hacer en estas épocas por lo tanto pues también vamos a intentar adaptarnos con algún tipo de vídeo de alguna forma vamos a intentar que aunque no hagamos lo mismo por lo menos que la Navidad no pueda ser igual y que no sea lo mismo habrá algún tipo de detalle todavía estamos ultimando viendo las últimas normas y bueno con la Navidad la Navidad eso está claro pero no puede ser igual que a todos distinta distinta bien luego comentar algún par de proyectos que llevamos entre manos simplemente es comentar porque todavía estamos dándole forma pero bueno ya que estamos en asuntos de interés llevamos un tiempo dándole vuelta sobre todo a partir del COVID hemos empezado a hablar sobre proyectos interesantes para darle un cambio al pueblo para que sea un pueblo más atractivo más acogedor y estamos trabajando en dos proyectos simplemente no hay nada trabajado todavía no hay nada firme pero estamos empezando a trabajar en las ideas el primero que ya os han hecho llegar algunas personas es el tema de peatralizar las plazas sobre todo los fines de semana la idea es que los fines de semana pues las dos plazas estén libres para que la gente pueda pasear ir desde coches lo que entendemos no estamos diciendo que no pueda pasar un coche evidentemente si el 21 pasa pero que no tengamos los coches físicamente en las plazas y otro proyecto que estamos trabajando que está Héctor aquí en el público es el tema de los rincones de Gatoba vamos a intentar poco a poco de ahí vamos hablando como haremos cuando se puede alguna reunión más para intentar que la gente nos ayude porque esto es un proyecto de pueblo no es un proyecto de ayuntamiento para envejecer distintos rincones del pueblo sobre todo a nivel ornamental con plantas hay un proyecto de miles en flores en el cual nos gustaría participar en un futuro que son digamos como las estrellas Michelin pero de la ornamentación más o menos dan distintas flores y queremos un poquito pues dar ese cambio de imagen o embellecer el pueblo después queremos pues bueno presentar un poco que ha habido cambios en Torrejón vamos a decirlo así la vía cesó la vía de Torrejón y ahora tenemos una chica que va a estar con nosotros un mes y ya estamos elaborando una nueva bolsa de trabajo para que vuelva a ver otra persona con estabilidad el problema que hemos tenido es que ahí si la chica hemos tirado mano de la bolsa de trabajo que teníamos pero la bolsa estaba obsoleta entonces nos toca hacer otra bolsa de trabajo como eso lleva un periodo para poder hacerla de momento hemos pedido al Sendef a la hora que nos facilite una lista de personas que están en paro que puedan trabajar en el Torrejón y tenemos una vía provisionalmente de momento queremos que va a estar este mes y luego intentaremos que a principios de año haya una la bolsa esté abierta cuando ya esté concedida la bolsa y que podamos tener el presupuesto más estable pero bueno estamos encima y en relación con la guía de Torrejón pues felicitar a toda la gente que está colaborando con el Torrejón ya que todos tienen su parte de culpa entre comillas o parte de éxito en que el premio el premio de aquí nos haya dado el premio al patrimonio por la puesta en valor del Torrejón la entrega de premio será el 21 de diciembre a la tarde si alguien tiene interés en participar pues nos puede hacer llevar su interés para poder asistir al acto siempre que el aforo nos lo permita el 21 de diciembre en 20 de diciembre en 20 de diciembre sí y Pablo ¿podrías comentar alguna cosa del colegio de las obras que se van a hacer ahora lo que queda de año se va a hormigonar el camino de Piñet donde está la casa rural la de los de Piñet hasta el último chavento arriba se va a hormigonar porque ese camino siempre está en jacal siempre se rompe entonces se va a hormigonar eso y luego pues en las escuelas lo que es la entrada cuando hay de los niños dentro ya ahí se va a hacer un tejado para que por lo menos una nueva vez si duele o hace mucho frío para cuando vayan a recoplar los chiquillos pues que no estén ahí bajándose y pasando canaridades porque no están más resguardadas y se va a hacer eso alguna cosa más pone alguna papel era más por el parque de la balsa que ya están aquí y alguna señal de tráfico también en alguna calle y aparte pues bueno aparte ya porque ya todo lo demás será para el año que viene pero para este año lo que voy a dar es lo que acabo de decir y además para la universidad ¿hay algo de presupuesto para las calles del Rodeno? porque hay algunas calles que no se preocupen que bueno de momento no hay presupuesto para las calles del Rodeno pero muchísimos años que no se han invertido en ninguna calle del Rodeno pero tenemos que subir y estudiarlo y mirarlo y... tengo entendido que en algún momento Luisa le has dado las gracias a Pablo por estar pendiente del Rodeno y te comunico que dentro del presupuesto hay una partida para no oficiar la bañilería y de un peor la bañilería junto con la partida grande la mayor partida que tenemos de gastos de obras y servicios si hay alguna cuestión puntual que hay que arreglar que hay algunos parches que hay que arreglar eso se puede hacer rápidamente porque de hecho una de las cosas que queremos trabajar es eso hay muchas pequeñas cosas que por ejemplo un pasamanos una brandilla un escalón que son pequeñas cosas que a lo mejor no las haces en un momento pero que no tienes personal y ahí está Pablo para que hay cosas recogerlas y por el oficial la bañilería y el peor poder ejecutar también se va a terminar la calle Romano unas maravillas que hay que poner allí la calle Romano que esté allí también antes de que acabe y lo de Roeno pues te he dicho que iría a verlo pero es que con los rivales con todos nos morieron o sea la semana que viene te esperamos vale subiré y tomaremos nota de lo que haya supongo que habrás visto porque está justo donde tiene Gregorio los caballos y el perro que esa pared que ya se porta ahí donde él tiene la última calle que se le da la rama de fútbol ahí que de paso se cae esa calle está como pero cada socavón que la cara del coche como no tengas un tractor no, pero mejor por aquí nada ¿qué? tú no vas ni bien no, yo tengo la otra calle que está bastante bien bueno, pues lo miramos pero esa donde está Gregorio esa está vamos a ver muy bien y no me voy a ver de esto que no es una calle o tal eso se puede hacer aunque luego dirán que como es Gregorio bueno, me diga lo que quiero esa calle pero ¿qué me dices? yo te digo que esa calle está la calle está la calle está la calle está la calle está está tu cuñado tu gobierno no te vienes coincide bueno ¿alguna cuestión más? bueno el 14 de diciembre van a empezar 8 personas a trabajar del EMEG para la limpieza de los montes caminos y demás entonces nada 8 personas más trabajando vendremos yo sé que quería es más curiosidad pero una más pregunta por ejemplo el peón de oficios varios que en este caso sería Pedro me llama la curiosidad de que todos los días tienen que anotar el trabajo que hace y todo esto esto ¿por qué? ¿cómo digo? ¿por qué? ¿por qué realiza? sí ¿por qué realiza? porque va en un control por ejemplo el número de averías que puede la bomba si él anota hay muchísimas cosas que se quedan en el olvido ¿vale? en el olvido quiero decir que no te acuerdas a veces no te acuerdas lo que hiciste ayer como para acordarte de año tras año ¿vale? entonces ahí está recogido todo el trabajo un planning bueno tiene un planning de tareas también donde va señalando y luego él anota las tareas por ejemplo si tiene que hacer ya sea X salir y a comprar tal pues se anota cosas estas como el trabajo el report que da es un parte es un parte del trabajo claro sí parte del trabajo así que no lo hace nadie más entiendo que no lo hace nadie más se hacen todos los servicios sí pero bueno una cosa es que tú y yo es un diario de que tengo mañana tengo programado este tipo de trabajo y aquí era pero mira Luisa te explico una cosa una de las cosas que hicimos y aquí fue la concejalia personal fue Rocío la que lo hizo fue durante la primera legislatura el primer año y el segundo año tener claro exactamente qué función llevaba cada uno ¿por qué? porque había veces que se producían nutricionales porque había veces que no podíamos llegar a tiempo para hacer algo y era porque no estaba todo claro lo que había que hacer entonces lo que se empezó a ver es hacer un planning de trabajo porque con un planning de trabajo hay muchas cosas que si no tienes ese planning te la dejas por ejemplo no pongo en un caso lunes a primera hora limpiar las papeleras por decirte algo eso muchas veces si el lunes por la mañana pasa cualquier cosa se pasa inadvertido y cuando vas a hacerlo ya es tarde o a lo mejor alguna semana se pasa todo eso y luego cuando tienes esa información y cuando dan bueno dan información hacer el planning de trabajo tú puedes valorar por ejemplo hoy no he podido hacer esta tarea porque me ha surgido tal cosa si todos los días te pone que le ha surgido lo mismo lo que habrá que hacer es incorporar al planning de trabajo esa tarea lo que estamos intentando es mejorar las condiciones de trabajo y un poco anticiparse a lo que pueda venir o por ejemplo el tema de que también Pablo va a trabajar el tema de las salerías Pablo está ahora viendo un poco cuál es el material que le hace falta para poder tener un stock y poder actuar mucho más rápido que no tenemos que bajar cada vez allí ya a por la pieza sino que sea que digamos es esto y automáticamente se puede actuar que si no lo aceptaremos no porque cada avería es un mundo pero lo mejor algunas pues las podemos adelantar y si van por ejemplo que hay cosas que toda semana nos dan problemas pues mejor meter a la parte de trabajo y los trabajadores que es la parte de trabajo para poder optimizar su trabajo y mejorarlo y mejorarlo el tiempo va cambiando y a lo mejor lo que es necesario el primer año el año siguiente es otro por ejemplo el tema de los experimentos de los animales que hemos comentado antes es una tarea que se ha tenido que poner porque ha habido reales problemas con ese tema y entre otras cosas también porque Pedro puede estar enfermo Pedro se va de vacaciones entonces de la noche a la mañana que entre una persona y tenga que realizar su trabajo y no sepa ni por dónde empezar pues bueno ya tiene un historial tiene su registro donde sabe la tarea que tiene que realizar con la frecuencia que la tiene que realizar y en el libro de actas pues puede ver si por ejemplo ahora mismo Pedro por ejemplo la semana pasada hizo una avería en la calle Calvario puede arrementar la avería en la calle Calvario y a ver qué pasó la otra vez es el mismo trago o es otro trago es decir es información es información para llevar un control de las cosas más bien parece que sea un diario lo que está escribiendo día a día un diario de lo que ha hecho yo entiendo que es un planning que se hace al día a la semana tú vas entras al trabajo y tú ya sabes el día tienes que ir a esta calle esto tienes y esto tienes y esto tienes que luego surja algo y que lo ponga yo entiendo que es una tarea de trabajo es esa no, no ya pero cuando surge algo y lo pones lo otro se ha quedado 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 lo tengo que ir allí porque tengo esto tengo que ir allí porque pero antes estoy diciendo que si surge algo algo importante eh la mayoría cualquier cosa entonces eso no lo hace un trabajo que ya ha realizado no lo encuentro sentido que no lo ha realizado que se ha ido a un energético y ha dejado de hacer lo otro en el libro en el libro Pedro no anota lo que tiene en el planning Pedro anota otras cosas es que estamos confundiendo Pedro tiene que parece que hoy he estado aquí hecho esto es que no es verdad es que no es verdad Pedro tiene su planning de tareas donde le pone que lunes tiene que hacer XXX el martes tiene que hacer tal 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 el miércoles tal 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 que escribe en el libro si por ejemplo no ha podido realizar la limpieza de la fuente de la Alameda ¿por qué no lo ha podido realizar? porque ha habido un reventón en la calle Calvario vale en el libro de Alcar reventón calle Calvario y no escribe no he hecho lo otro o he hecho la fuente he hecho no por ejemplo ¿qué tiene como tarea? los viernes limpiar el lavadero limpiar los callos él no escribe he limpiado los callos no porque ya lo tiene en su planning de trabajo ¿qué es lo que realiza? ¿qué es lo que apuntaría? aquella cosa extra ha habido un entierro y ha trabajado fuera de sus horas de jornada pues entonces ha habido un entierro y ha cerrado y ha cerrado en horas de su bueno pero el cierre ya se sabe que es a la mañana siguiente o sea ¿qué mañana siguiente? no hay cierres que se hacen por la tarde se hacen un sábado cuando a mañana y sábado por la tarde y hay cierres que se hacen los domingos pues te digo una cosa ese tipo de organización de trabajo no me parece muy bien no más yo digo que no me parece yo a las 8 de la mañana al ayuntamiento veo mis planning y lo que tengo para hoy es este tipo de trabajo no se ha realizado no se ha realizado tú puedes poner luego porque no se ha realizado para la mañana siguiente punto pero si se supone que es un planning que tú tienes pero bueno otra cosa otra pregunta no, no, Luisa no es que no no me vas a dejar el medio de la clase el planning pero lo tiene lo que tú estás diciendo lo que tú sugieres pero ya lo tiene lo que anota en el libro son las cosas extras que salen que sean relevantes pero las cosas extras relevantes lo puedes poner igualmente en el planning pero si ya te llevas en aquel oscrito que no te lo diga para tu trabajo diario y luego lo otro pasa lo otro otra cosa que haya una emergencia que se puede igualmente poner en el orden del día que lo toques que estás criticando que lo escriba en un libro me sugieres tú que lo escriba en un libro que está como que lo ha hecho aquí en la remotida que lo escriben en un libro que lo escriben en un libro que es un plan y no un orden del día del trabajo y en la hoja del planning semanal es así está lleno está completo no puede escribir nada es más que que poner día tal se hizo tal cosa entonces ya sabes que sería la apoyación a las funciones de ese día porque está en otro sitio yo he trabajado uno le toca el corazón y al otro no le toca el salón y si nunca hay inconvenientes que me sabéis lo he ido a la última hora a última hora que te coge en la mesa que criticar sin trabajar es muy fácil si a mí ahora me traes una sugerencia me traes un plan me traes un planning de trabajo y es mejor mañana mismo lo mejoramos pero lo que es criticar por criticar y ahora encima está aquí cosas que ya se están realizando me está diciendo ya antes traeré otra sugerencia por escrito ¿vale? una cosa esto que hacemos nosotros no hemos descubierto el oro de Moscú ni hemos descubierto nada hemos descubierto bueno, no hemos descubierto nada lo que estamos haciendo simplemente es aplicar las técnicas de trabajo cuando tú tienes los trabajadores tienes que saber pero tú tienes que saber me dejas hablar me dejas hablar me dejas hablar tú tienes unos trabajadores tienes que saber lo que hace y cuando no sabes cuando no han hecho algo tú tienes que saber por qué no lo han hecho porque luego también nos piden explicaciones ¿por qué no se limpia la fuente? ¿por qué no se limpia tal? pues muy sencillo porque toda esta semana no ha podido ir porque ha tenido otro trabajo y es que se encuentra hasta para el trabajador porque si no como dicen no ha hecho esto no, no perdona no ha hecho esto porque está haciendo lo otro y es que hasta con eso hasta se pueden defender los trabajadores porque es una forma de decir que no han cubierto lo que se supone que tienen que hacer pero que tienen otras funciones y esto tiene una constancia y eso se ve después para mejorar para ver todo lo que está pasando en el pueblo para ver si no cambia la dinámica pero yo lo que me extrae es que es un trabajador y no el resto porque el resto también tiene tipo de trabajo usuario yo lo creo que es una medida de trabajo que no la tiene ¿quién es el resto? ¿cuántos trabajadores hay? ¿quién es el resto? hay dos limpiadoras hay de los... Luisa, porque cada trabajador tiene su trabajo esperbísimo Luisa, Luisa cada trabajador tiene su trabajo esperbísimo pero no pero tiene 40 tengo un plan me puede surgir inconvenientes como se acaba de decir aquí ahora pero ¿quién te ha dicho que no los tienen? pregunto él está diciendo que ellos tienen su trabajo fijo claro esperbísimo esperbísimo y Pedro tiene 40 trabajos ¿qué hacer? entonces cuando no hace uno es porque está haciendo otro entonces simplemente lo anota porque cuando Manolo o yo cuando llega el día que se ha hablado que para tiene pero cuando yo cuando sugiere un inconveniente pero ya tiene más o menos y si Pedro mañana mañana se va de vacaciones quien le sustituye ¿qué? uy, pero un SBT hay muchos pero... ¿qué sabe que la gente tiene la otra cosa que me iría a comentar? que me sorprende que tenga la categoría de feón cuando hace oficios varios y hace oficios de oficial de primera entonces me sorprende que hablemos de un Pedro por eso está en oficial de primera ¿qué? que por eso está en oficial de primera que para hacer otra opción pero los trabajos que está haciendo Pedro no son de Pedro son de oficial de primera los hijos van a construir y especializados no, no, no es verdad Luisa no es de oficial es además incluso no es de oficial que habría que hablar mucho de qué tipo de trabajo está realizando pero en el contrato no, porque por ejemplo hemos puesto una persona que en el contrato están las funciones y luego que en el contrato están las funciones y luego el horario no es uno oficial es porque tenemos otra persona y le hemos puesto el presupuesto para que gane funciones de oficial o sea, un PO le pones un oficial para ayudar no, son cosas distintas no, el oficial hace dos cosas que son tareas que nos estaban haciendo tenemos una persona que llevaba el mantenimiento de las aguas y nos contaba un PO para hacer la bañilería porque no es una función que pueda hacer ese PO un oficial de primera para la bañilería y es lo que se contrató sí, eso sí bueno pues aprendiendo esto aquí que es general bien te pones de alto tiempo y te lo reprendes uy, la tarde ya vale bien seguimos antes de pasar al punto número 11 antes de darles preguntas queremos incorporar dos puntos generales con puntos de urgencia con funciones de urgencia el motivo es que hay dos cuestiones que tenemos que abordar que es el tema de las basuras y el tema de los técnicos vamos por partes bueno primero lo que tenemos que hacer es votar la urgencia para meter estos dos puntos uno sería para delegar las funciones bueno mejor lo leer y así queda más claro el primer punto que nos gustaría incluir en el orden del día sería la delegación de competencias en la mancomunidad CAM de Turia para la gestión de los residuos sólidos urbanos y el segundo punto que queríamos incluir sería la solicitud del servicio de asesoramiento municipal asistencia defensa en juicio promoción económica empleo becas y becas de residentes y manipulación de valencia la asunción de las responsabilidades y funciones de carácter técnico mediante un técnico funcionario designado por la misma la primera cuestión es la delegación de competencias en la mancomunidad CAM de Turia para la gestión de los residuos sólidos urbanos llevamos un mes trabajando en el tema este año acabamos de pagar las deudas de la basura que tenemos contrariedas desde hace unos cuantos años y pues como ya dejamos una época hemos empezado a mirar qué opciones salían de cara al futuro hemos valorado todas las opciones posibles desde hacerlo nosotros hasta mancomunar y nos hemos decantado por la última opción después de algunas reuniones por la mancomunidad hemos creído que la mejor opción de cara al futuro es mancomunar los servicios no estamos solos es decir aquí no es que no hay por delante sino que ya la mancomunidad ya lleva años hablando del tema nunca nos habíamos puesto adelante prepararse todos municipios pequeños pues bueno ya está parece que estamos un poco en sintonía y la idea es que los servicios en vez de llevarlos en los propios municipios sean la mancomunidad la que los gestiona de forma mancomunar para todos los pueblos en esta fase la idea sería mancomunar Beníxanó Domeño Marines Orocao y Gatona por cinco si luego al final cae uno o no cae o se añade otro todavía estamos en el proceso no está cerrado pero sí que es verdad que para poder tener adelante hace falta delegar las competencias que tiene el ayuntamiento en la mancomunidad que ganamos pues creemos que ganamos sobre todo en servicio a lo mejor de precio pues bueno no hayan mostrado el precio pero sobre todo es más fácil que una empresa nos pueda dar más servicios si hay mucha más gente la que da el servicio que si la han dado a un municipio solo Gatona es un municipio que está a cinco kilómetros del pueblo y también sobre un pueblo que está un poquito alejado entonces el servicio es muchísimo más caro para una empresa es muchísimo más barato si recogen los pueblos anteriores y llevan a Gatona que si única y socialmente tienen que subir a Gatona por lo tanto ahí podemos ajustar precios y lo que más nos interesa a nosotros es ganar servicios estamos trabajando en el pliego todavía no está cerrado cuando lo tengamos pues hablaremos al respecto pero sobre todo lo que interesa es tratar de llevar estas funciones en el mancumetar para que podamos tirar a él ¿alguna cuestión? en definitiva mejor servicio y menos gasto ¿no? eso sería lo que nos gustaría a todos ¿se es la finalidad? sí lo que pasa es que luego hay que valorar muchos aspectos porque por ejemplo a lo mejor el hecho de que a lo mejor tengamos que pagar un poquito más nos entran más servicios y a lo mejor a la larga nos es más rentable lo mejor podemos con un poquito más lo mejor poniendo más servicios con poco dinero más podemos poner más servicios igual pagaremos un poquito más pero tenemos muchísimos mejores servicios o a lo mejor lo que interesa es quedarnos igual y ganar un poquito solo hay variables como por ejemplo está el tema de la cantidad de bebidas que recogen estamos viviendo sin más días o menos días luego sobre todo un tema importante que hay que trabajar y es el tema de limpieza de los espacios hemos visto muchas veces contenedores que se han quedado sin recoger contenedores que han dejado la zona muy sucia entonces se nos lleva muchísimo y que todas las zonas consisten correctamente incluso eso es que refiero que quede claro que la limpieza de todos los espacios es la competencia de la empresa publicitaria que se quiere y los días de recogida ¿no? ¿cómo? y los días de recogida de recogida si pasas una de las semanas o vos no de día es mínimo tres mínimo tres de año a cuatro o cinco estamos trabajando en el tema pero bueno paso paso primero la delegación de competencias y luego ya cuando cerramos el pliego pues ya lo trabajaremos ¿votos a favor? pues por unanimidad pasamos la siguiente el siguiente punto que ya nos incluir es la solicitud al servicio de asesoramiento municipal asistencia y defensa en juicio promoción económica empleo y meca de la excedentísima diputación de Valencia la asunción de las responsabilidades y funciones de carácter técnico mediante un técnico o funcionario designado por la misma bien ¿qué quiere decir esto? la diputación va a dejar de subvencionarlos a los técnicos en estos momentos los técnicos del ayuntamiento lo que es el ingeniero técnico industrial el ingeniero técnico forestal y el aparejador el arquitecto técnico una parte nos la subvencionaba la diputación de Valencia en otra parte pues la adquiría el ayuntamiento la pagaba el ayuntamiento la diputación ya nos ha confirmado que no va a seguir pagándolo y a cambio lo que hace es que nos va a poner un técnico funcionario a nuestro servicio para que pueda hacer estas funciones no va a hacer todo es decir no va a hacer todo nuestra idea es continuar teniendo técnicos porque es imposible que el arrojo de tres técnicos lo absorba uno entonces bueno creo que sí creemos que es imposible entonces seguiremos trabajando con técnicos pero ciertas funciones serán delegadas a la diputación de Valencia sobre todo en materia de lo mismo sino que más porque es uno de los campos más complicados de llevar el municipio y ahora estando elaborando el plan general todavía más bueno yo entiendo que ofrecerá un técnico cada vez que se pide al ayuntamiento un técnico en cada especialidad de hecho nos ha dicho incluso todos los apartados los cuales nos van a asistencia técnica no es en todos no es en todos a ver no hay mucho tampoco tenemos muchísima opción y si no lo van a quitar sí o sí el ayuntamiento pagará el 100% de los técnicos que actualmente el ayuntamiento pues tendrá que ver has dicho que la diputación no va a subvencionar ojalá no, no, no no lo va a solucionar de hecho que ellos dejan de subvencionar y nos ponen un técnico entonces no se sabe el tiempo el tiempo que va a destinar este técnico no, no, no porque esto es algo que llegó hace poco hace unas semanas pero no depende del tiempo que destina a ver nosotros lo que sí que hemos hecho es averiguaciones en otras provincias que hicieron este cambio antes y la experiencia es que no da no da porque el trabajo que se hace en más de 200 municipios que hay en la provincia de Valencia bueno realmente son los pequeños aquí son los pequeños pero realmente es una carga extra que va a ir a la diputación entonces tendría que si por ejemplo haciendo a 100 pueblos no van a contratar a 100 funcionarios entonces ojalá ojalá pero nosotros creemos que independientemente de esto hay que seguir con los técnicos y es más la propia diputación nos ha dicho que ya nos ha aprendido que cree que en cierta forma habría que mantener a los técnicos pero que por lo que estamos hablando ya se ve claramente que no nos va a cubrir todas las necesidades por lo tanto necesitaremos técnicos igual y tendremos que poner ese dinero yo entiendo que un técnico bueno no creo que no creo que hay veces en un municipio tendrá varios técnicos para ser un que y son de 600 habitantes pero que bueno me imagino que será una hora o dos horas en un pueblo dos horas en otro pueblo un día no es que no va a ir a los pueblos no creo que todos los días al ayuntamiento ese técnico de la diputación no no pero es que creo que por lo que hemos sobrado el tema no está cerrado 100% y todavía no nos dan otra opción es decir no hay más opción si queremos ellos nos ofrecen a cogernos pero no nos van a dar nada es decir que no hay opción de dinero o técnico la opción es yo te quito este dinero y tú si quieres coger esto pues lo cogemos lo cogemos y luego lo que ocurra pues ya lo veremos pero no hay otra opción y luego el tema de venir por lo que hemos hablado no está tan claro que un técnico debe venir físicamente a un principio lo que más se trata son por ejemplo de estudios de que tenga que hacer se le mandarán por correo él podrá un poco resolver luego sí que la verdad que hay algunas cosas hay que decirlo todo algunas contrataciones cuando nos hace falta ciertos funcionarios para poder llevarlas adelante pues eso nos lo quiere bien porque tenemos un funcionario de la habitación para poder hacer estas cosas pero la verdad que no creamos que vamos a tener la persona aquí todas las semanas que esto bueno será como mucho pues una comunicación con una persona que está en Valencia correos electrónicos informes registros de entrada que a la población se enviarán a Valencia y ya veremos cómo funciona de hecho me voy a hacer falta seguramente de una persona que sea un aparejador para que esté en contacto con el otro aparejador o arquitecto o lo que sea en Valencia porque es que va a ser imposible esto lo han ofrecido ahora ¿no? sí sí pues ahora que se puede darlo porque así me ha quedado más detalle a ver lo que quieras ¿cuál es alguien de la opinión de que todo aquello que te regalen se puede combinar se puede compaginar la cuestión es que de momento ahora no nos da dos opciones las opciones yo te voy a quitar esto y tú oye y te voy a dar esto te quito esto y te pongo todo esto no hay más opción lo coges o lo dejas pues lo coges y luego nosotros pues ir trabajando los dentro y hay que probar su licitud si queremos que os da servicio entonces pues ¿notamos? sí pues a favor es que no queda otra es que no me ha quedado yo bien y luego antes de de pasar al punto número 11 de nuevos y preguntas pues trunco un pequeño comentario hoy no tenemos a la portavoz titular del PSOE simplemente decir que esperamos que vaya todo muy bien y que se me cumple el punto y nada más pasamos al punto número 11 Manolo me gustaría hacer una aclaración con lo que antes estábamos hablando de la categoría profesional de Pedro Camacho ¿vale? a ver es que ha quedado así un poco Pedro Camacho tiene una categoría profesional oficial de primera es que todo lo que leo sobre el ayuntamiento personal de trabajo y siempre peón peón Pedro no sé qué peón 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 y todo pues la categoría profesional de Pedro es exactamente lo que es oficial de primera de oficiales operarios y artesanos de otros oficios no clasificados pero es oficial de primera y en su nómina la categoría profesional es oficial de primera no clasificados no clasificados sí pero es oficial de primera porque no es no es constructor no es un oficial de primera de albañilería no es un oficial de primera de que vamos a ver de enterrador un oficial de primera de jardinería pues es que tiene su trabajo son tantas digamos toca tantos tantos palos ¿qué es eso? pero oficial de primera pero oficial de primera ¿de qué? ¿Fontanero por ejemplo? te acabo de leer oficial de primera de oficiales operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bueno entonces ¿por qué en la documentación que se habla de persona de albuntamiento siempre leo peón 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 ¿estraña? ¿qué más es que es extraña? eso lo pregunto en la categoría profesional tengo que ser una aparece como oficial de primera yo soy yo barrio chica pero que los trabajos es importante tener una categoría de profesional pero yo un momento pero es que lo he leído dos veces pero lo he leído otra vez pero tú me lo lees así pero yo luego lo leo en documentos del ayuntamiento leo peón tú me estás teniendo eso puede ser pero yo no lo leo puede ser alguna confusión que si en algún documento parezca peor de hecho yo también he dicho peor y hablamos de peor pero mejor que le pueda informar es ella porque es la que lleva el tema y está bastante claro lo que sí que es verdad es que los trabajadores se dirigen por ciertos convenios y hay trabajadores que no tienen ese convenio no hay por ahí todos los trabajadores tienen convenios de dejarlo pero los que no tienen un ramo se acogen a uno general ¿no? sí oye no general sí me conoce el tema sería cuando no hay convenios colectivos a ver hay perfiles profesionales que no tienen un convenio colectivo específico entonces se acogen a uno que es el general digamos también hay convenios generales que no van en el boletín oficial bien pasamos al siguiente punto pruebas y preguntas yo antes has hablado de dos plazas que se van a hacer peatonales ¿vale? entonces va a haber otro problema de entrar y salida al pueblo y de apartamento no escuchas espera espera yo hace ya mucho tiempo sobre todo en el Rodeno la entrada y la salida al Rodeno siempre que hay alguna obra en la calle Castellón es un desastre para la gente de Rodeno la subir y bajar tenéis que hacer otra entrada otra salida otra acceso pues como no tenemos el San Juanico no se le ocurre otra te digo una que puede ser es que lo hemos hablado muchas veces pero escucha hay que dar la puerta y salir al Rodeno la única opción que tenemos es por la parte de atrás por la zona de la calle Parras y coger el calvario y salir por detrás ya presentaré un proyecto a lo que os parece lo hemos hablado varias veces y conocemos el caso pero también se puede quejar mucho sobre los vecinos y estamos hablando de una manera puntual de la calle Castellón no ha podido entrar una grúa al coche que tenía la vecina una ambulancia o sea de tamaño de envergadura no han podido pasar bien pero es que esto son también estaba la calle Eras creo que era la calle de Aserat y como había aparcado aunque digamos no aparquéis que es no pero no han aparcado durante las obras los primeros días pero se puso una audiencia y se estuvo muy encima para que no aparcas y si no han aparcado bueno pues ya te digo que no ha podido entrar unos vehículos de tamaño en la barriadol también tampoco pueden entrar en la balancia se han coincidido esos días de obra pues pues bueno mira pues eso es estructural el pueblo es el que tenemos Luisa y hemos intentado dar salida con la calle Eras con la calle Parra con los ventajarios que no han dicho viatonales han dicho viatonales pero la circulación de vehículos se podrá hacer lo que no se podrá es aparcar si estar en el mismo los vehículos se podrán circular y si ahora no aparcan ahora ¿dónde van a aparcar después? Luisa Luisa que bueno en el Rodena en el Paso Rodena hay 50 plazas de parque 50 50 que ahí hay bueno eso me ha dicho malo que usted se va a hacer claro eso me está y me quería comentar pero viste que esto son ideas que tenemos que creemos interesantes comentar porque llevamos un tiempo dándole vueltas simplemente es ponerlo sobre la mesa y ir trabajando el tema esto no quiere decir que esté cerrado no es un tema a trabajar y luego habrá que ver hasta dónde podemos llegar con lo que hacemos y si esto funciona lo haremos y si vemos que al final no interesa no lo haremos pero es un proyecto esto es algo que está por trabajar es lo que quería hablar ¿no? correcto de hecho lo que se pensó era en hacerlo participativo no que nosotros eligiéramos que vamos vamos a hacer esto por malices al revés queríamos que fuera totalmente participativo dar también a la gente del pueblo que la gente votase en un referéndum o lo que fuera pues qué alternativas o qué propuestas nosotros por ejemplo todo esto es un poco hablar por hablar pero la idea nuestra era ir por ahí que la gente decidiera no elegir una consulta popular correcto incluso preparar tres proyectos o cuatro proyectos y sobre esos proyectos que la gente decidiera o sea ya dándole para que la gente y así también haces que la gente elija cómo quiere que esté el pueblo no que seamos nosotros a mí el resto de imponer no me gusta y creo que a nadie nos gusta pero si tú le das a la gente la oportunidad de elegir pues mucho mejor Luisa ¿se admitiría algún proyecto que presentara? Sí he hecho una cuestión que no hemos comentado es que ahora estamos hemos pedido a la Diputación una subvención para elaborar el plan de movilidad urbana sostenible todas estas cuestiones se pueden colocar dentro del plan de movilidad podemos hacer una consulta popular un plan participativo y ir trabajando el tema de hecho también es un proyecto manpocunado porque entran otros municipios entra Marínez entra Perúdico también Olivilla hay bastantes pueblos lo vamos a ver también desde la mancomunidad si la mancomunidad nos lo concede lo vamos a trabajar y estas cuestiones que nos atañen a todos pues sí que es verdad que bueno que las tenemos muy a la vista sí que es importante que la gente dé su opinión porque son cambios importantes bueno pues yo ya me apunto para el equipo organizativo incluso pero el corredor nos empieza muy bien nos empieza más que digo incluso también pero mira las acciones del municipio y que las acciones nos den su opinión no pensamos nosotros los que no no vamos a hacer esto así 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 no la idea es que la gente participe de hecho desde la de la diputación o o en serie de de igualdad y todo esto no sé si es igualdad no sé si ya es hay un una partida de subvención que subvenciona todo esto por ejemplo el tema de hacer encuestas a la gente eh todas esas partidas las cogería para preguntar a la gente de hecho muchos municipios están haciendo el tema de participación ciudadana pues aquí sería ese ejemplo podríamos podríamos utilizarlo para preguntar a la gente qué tipo de de qué pueblo queremos eso es muy bien una cuestión más a mí sí me gustaría antes de pasar no sé si es aquí el punto o o o me he pasado bueno que que hace poco hace unas semanas vino la televisión Apunt la televisión valenciana y nos estuvieron junto pues con Eduardo Jaime el colonista de aquí el colonista oficial de Gatoa y Ángel Ángel Tapata como amigo también de Ángel Blanco de la comunidad de Regances para para la ley nos hicieron un pequeño reportaje sobre el patrimonio hidráulico que tenemos aquí en el pueblo y nada hoy también esta mañana me han entrevistado a mí de la radio radio televisión Apunt para una entrevista del municipio y hablar un poco de Gatoa a nivel pues el tema cultura y un poco también de turismo y nada decir que la entrevista saldrá mañana a las 9 y 35 saldrá en Radio Apunt y en 30 emisoras municipales hablando y promocionando Gatoa del agua estoy en contacto con la chica con María que es la presentadora que vino y me ha dicho cómo tardará pero bueno que salir va a salir de hecho quieren volver a desencantó el pueblo y quieren volver a hacer otro tipo de entrevistas ampliar el reportaje sobre la fruta de las fuentes del pico del águila todo esto todo quieren volver bueno a ver todas estas cosas pensamos que es beneficioso para el pueblo cuando más el pueblo se conozca y y lo debemos a conocer entre todos y viendo el potencial que tenemos aquí pues es beneficioso a campo de fútbol no lo suban porque a mí yo estaba es que ni es campo de fútbol ni nada es que no es pero está como campo de fútbol una cosa que te ha mencionado poner señalizaciones porque hay gente que no sabe ir al tipo del águila ni al molino hay esas maderitas tan pequeñas que la gente va en coche no las ve además tienes que estar muy encima de ella para poder leerlas al rodero sube mucha gente en coche por aquí se va el peco de la vida por aquí se va el molinón hay que poner ahora pero primero están están que bien es que los están muy felices como el tema de deportes lo llevo yo eso te bueno tenemos casi 200 palos de de sanización de postes los que tenemos en el almacén ya del centro cívico y estamos esperando para reunirnos con la directora del parque para sobre un mapa de cartografía marcar los puntos donde tienen que ir los palos una vez tengamos ya los palos marcados los postes van a sitio sigue que por ejemplo la cueva de Sacañe no sé si han estado últimamente han estado no vale se han ido a toda la zona de la cueva de Sacañe se han puesto postes y con una cuerda porque se va a el tema peligroso entonces esa cueva sí que se ha arreglado también y en el tema y la cueva de Chiriría también eso sí que lo ha arreglado porque la cueva de Aceptuna ya se ha visto que está mal y la zona de las señalizaciones de los postes lo que te digo están los postes ahí estamos esperando para que desde el parque nos den el juntarnos con ellos que nos den el hotel y va a tomar talo poco a poco Luisa las que me hicieron hace pocos meses que te mandé la fotografía se ven pero aún son pequeñitas aún yo voy a ir porque no tengo una palerita porque yo te la he visto ¿no? bueno bien pues vamos trabajando con el tema ¿alguna cuestión más? bien pues antes de que se haga ante la sesión deseaos a todos feliz Navidad ¿no? 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 ¿no?